Ey, ese culo mami ya lo grafiteamos Esa hoquilla más que 24 gramos Se siente bacano Cuando lo agarro en la mano Y se vomita mi fulano El otro día yo me hice una a caco Si no me crees un video yo te mando Pa' que tú veas que de ti yo no me olvido Con el videíto que tenemos escondido Eso fue funda y de tu Niema con un dembow Matamos en el balcón La silla se nos rompió Y tú dijiste que bajó La rabia se metió Yo tengo la varilla más pesa que cuatro los Se siente bacano Con cuatro putas en el baño Pasándote la mano Se siente bacano Con una loca en un avión Simulando que un bolón Se siente bacano Con cuatro putas en el baño Pasándote la mano Se siente bacano Con una loca en un avión Simulando que un bolón Es que ese toto te exótico Erótico Natural no es tóxico Estoy alucinando Tú eres mi efecto psicótico Siro olor la piña Denso como la vainilla Entran todas caminando Y la mandamos en camilla De la linda soy el feo La conecto a los morfeos Yo le llego a la matriz Sin tener que dar cedeo Doy lengua magistral Sofía ven acá Que te voy a sacar ese chis Sin inteligencia artificial Se siente bacano Con cuatro putas en el baño Pasándote la mano Se siente bacano Con una loca en un avión Simulando que un bolón Se siente bacano Con cuatro putas en el baño Pasándote la mano Se siente bacano Con una loca en un avión Simulando que un bolón Vente ahora que esta noche Que estoy solo Solo Vente hasta esta chapa Y le di a un follow Contigo yo me vengo Y no me encojo Tengo comida china Y tú malboro Y me el vi Don Miguelo